Oye mi Diosito Santo, tu diaritética nada sabía Dime por qué la platita tú la repartiste tan mal repartida Oye mi Diosito Santo, en cuál colegio era que tú estudiabas Porque uno le diste tanto, en cambio a otro no le diste nada Mira tanta gente pobre que vende su sangre pa' poder vivir No te das cuenta que el rico es feliz mirando al pobre sufrir Como siempre es imposible que al santo cielo te deje esta carta Pero me cansé escuchando y cantando esta plega de aballenata Oye mi Diosito Santo, yo que mi noche me paso rezando Para que me des licencia de criar a mis hijos y darles un rancho Mira como son las cosas, como en ti confío, te sigo rezando Ya que no me diste plata, dame salud para seguir luchando Música 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 Música